Telecartagena recoge las quejas de los ciudadanos por los accesos a la residencia de ancianos ubicada en la calle de las Beatas. Aseguran que no se han eliminado las barreras arquitectónicas. Decenas de personas mayores viven a diario en esta residencia de la calle de las Beatas. La gran mayoría con dificultades en la movilidad dependen de andadores o sillas de ruedas. En las aceras de acceso a la instalación se tropiezan con diferentes obstáculos, como el que encontraron el pasado 2 de marzo Isabel y su hermana, cuando llevaban a su padre de 91 años y en sillas de ruedas de vuelta a la residencia. Fijaros qué rampa con una rejilla, con los adoquines que hay, cuando una rampa debe ser totalmente lisa. Pues nada, por mucho que intentamos entre mi hermana y yo maniobrar para girar ahí, mi padre acabó en el suelo. ¿Barreras arquitectónicas? Que me digan aquí dónde están las barreras arquitectónicas salvadas en este sitio, en este lugar. En ningún sitio. Isabel ha denunciado lo ocurrido en el registro municipal. No entiende cómo el ayuntamiento ha abandonado esta zona del casco antiguo. Y dice sorprenderse cuando escucha a los concejales manifestar que no conocen la situación de las aceras. Que digan que van a tomar medidas, pero lo que no me parece muy bien es que digan que desconocía esta situación cuando por parte de la residencia ya habían puesto quejas en el año 2013 y aún están esperando contestación. El director de la residencia ha declinado a hacer declaraciones. Por su parte, el concejal de infraestructuras ha manifestado que el arreglo de las calles está contemplado dentro del proyecto de recuperación del eje calle Serreta-Plaza del Lago, aunque todavía no cuenta con partida presupuestaria. Francisco Espejo ha manifestado que los técnicos estudiarán la problemática de la calle de las Beatas y buscarán soluciones.